Se va a grabar. Iniciamos en estos momentos. Ya. Muy buenas tardes, Amparito. Muy buenas tardes. El Colegio de Enfermería Nayarita para la Atención Quirúrgica y todos los colegios miembros de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy. Es un gusto saludar nuevamente a la maestra Guadalupe López Sánchez, presidenta de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, agradeciendo su presencia. No, para mí es un placer estar con ustedes. Ya saben que apoyo todo lo que es transmitir el conocimiento, generar, ¿verdad?, nuevas ideas y compartir el conocimiento con tan brillante, doctora. Adelante. Es un placer. Gracias, Lupita. Agradezco la colaboración de la licenciada Jenny del Carmen Figueroa, secretaria del colegio, quien estará a cargo de compartirnos el censo de este evento. Hola, compañeros, colegas. Bienvenidos y pues aprovechemos este espacio que se nos da para capacitarnos y reforzar nuestros conocimientos. Gracias, Jenny. También agradezco a la enfermera quirúrgica Guadalupe Miramontes Real de la Comisión de Educación, quien estará atenta a sus comentarios. Buenas tardes, bienvenidas. Es un gusto nuevamente encontrarnos aquí y estaremos muy atentas para sus preguntas, comentarios en la excelente conferencia que compartiremos esta tarde. Agradeciendo también su colaboración a la licenciada Patricia Soledad Villa, tesorera del colegio, quien estará atenta a sus preguntas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Resiliencia es el proceso de adaptarse a la adversidad, a la amenaza o a las fuentes de tensión, como puede ser la situación que se vive hoy en día en los hospitales y en nuestras casas, sabiéndote de alguna manera vulnerable. Siendo necesarios los conocimientos que nos pudieran auxiliar en estos momentos, es por ello que tengo el placer de presentar a la doctora Yesenia Romero Casillas, coordinadora del programa de enfermería en nivel central del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de México. Ella es doctora en educación, realizó un postdoctorado en educación con especialización en administración educativa y gestión de la calidad en planteles. Tiene maestría en educación, maestría en metodología de la enseñanza, administración y docencia en los servicios de enfermería. Ha cursado licenciatura en enfermería y obstetricia. Es licenciada en psicología, licenciada en ciencias naturales. Ha realizado 11 diplomados de diferentes temas e innumerables cursos y talleres que enriquecen sus conocimientos. Y hoy hace un espacio dentro de sus múltiples ocupaciones y nos comparte el tema Enfermería Más Fuerte, Más Humana, Resiliencia y Humanismo. Les invito a prestar atención a tan interesante y tan necesaria plática ante estos tiempos. Cedo la palabra a la doctora Yesenia Romero Castillas. Adelante, Yesenia, por favor. Muchas gracias. Agradezco infinitamente esta invitación que ustedes me han hecho. Muchas gracias, Amparito. Como presidenta del Colegio de Enfermeras Quirúrgicas en Nayarit. Por supuesto, también a Guadalupe López, presidenta nacional, podemos decir, de este gran gremio importante que es de enfermeras quirúrgicas. Lupita Miramontes y, bueno, Jenny, que está también muy pendiente. Y Patty, por supuesto, todas compañeras y amigas, hermanas de esta profesión tan hermosa que es enfermería y de esta formación de enfermeras quirúrgicas. Faltó que dijeras que soy enfermera quirúrgica, Amparito. Bueno, eso es importante porque también compartimos en muchos momentos estos espacios dentro de nuestros quirófanos. Gracias por esa tan bonita presentación. Y, bueno, pues vamos a entrar a este tema tan interesante. Ya lo dijo Amparito, este tema nos invita, nos invita más que nada a la reflexión y espero que este tema también sea de gran motivación para todos nosotros. El objetivo que tiene esta plática es que cuando concluya tengamos la oportunidad pues de recordar, reconocer e introyectar la esencia misma de la enfermería y sobre todo el potencial humano y resiliente en que se constituye el ser. Para ello, quiero invitarles a escuchar un video que ha sido ejemplo de resiliencia y es un tema muy actual porque el día de ayer tomó la presidencia John Biden de Estados Unidos de Norteamérica, nuestro vecino país, nuestro vecino país hermano. La historia jamás contada de Joe Biden, de la pobreza y de una tragedia familiar a la Casa Blanca. ¿Cómo es que una persona que creció en medio de la pobreza llegó a convertirse en presidente electo de los Estados Unidos? Acá te lo contamos. Joe Biden nació el 20 de noviembre de 1942 en Pensilvania. Tuvo que trabajar como limpiador de ventanas y en jardinería para ayudar a sus padres a pagar sus estudios. Joe sufría de tartamudeo en la infancia, el cual superó con una ejercitación muy esforzada. Sus padres Gene Finnegan y Joseph Biden tenían diferentes formas de educar al pequeño Joe, mientras que su padre lo alentaba con frases como la medida de un hombre no es cuántas veces lo tiran al suelo, sino la velocidad a la que se levanta. Su madre le daba consejos diferentes. Un día, el pequeño Joe llegó llorando a casa, afectado por el bullying de otro niño en la calle. Pero su madre, en lugar de consolarlo, le sugirió que al día siguiente le diera una trompada en la nariz a su agresor para zanjar el asunto. Así podrás caminar tranquilo, le dijo. Años después, Joe se escribió en Historia y Ciencia Política en la Universidad de Delaware, hasta que pasó a cursar derecho en Syracuse. Uno de los factores para tomar esta decisión fue que conoció a una bella estudiante en Syracuse, llamada Nelia Hunter, de quien se declaró noqueado de amor a primera vista. Sin embargo, para que lo aceptaran en la Escuela de Leyes, Biden debió esforzarse para mejorar sus mediocres comunicaciones. Al final logró ingresar, y en 1966, se casó con su amada Nelia Hunter. Tiempo después de graduarse, ya tenía tres hijos, Bob Hunter y la bebé Naomi. Biden inició su carrera política postulándose como sanador por Delaware. Tenía tan solo 29 años, pero increíblemente, ganó. Sin embargo, cuando estaba a punto de iniciar su trabajo político, una semana antes de la Navidad de 1972, su esposa Nelia y su hija Naomi volvieron en un accidente automovilístico. Mientras que los otros dos hijos de Biden resultaron heridos. Desde ese día, Joe no volvió a ser el mismo. A veces se le veía triste y otras con mucha ira. Todos los días viajaba ida y vuelta entre Wilmington y Washington, D.C. para poder estar con sus hijos, llevarlos a la escuela a la mañana y acostarlos en sus camas de noche. Durante cinco años los crió solo, cuando de pronto conoció a una bella mujer de nombre Jill Jacobs, una profesora de educación terciaria. En 1977 tenía dudas sobre su capacidad de entrar a un segundo matrimonio. Por eso le preguntó a Jill si realmente podría casarse con alguien que tenía sentimientos tan fuertes por su esposa fallecida. La respuesta de la mujer nos sorprendió. Cualquiera que haya amado tanto una vez puede volver a hacerlo. Al final se casó con Jill Jacobs, quien es su actual esposa, y con quien tuvo otra hija llamada Ashley. Joe Biden fue selecto senador por el estado de Delaware por seis periodos, entre 1973 y 2009, lo que da un total de 36 años en el cargo. Además fue dos veces vicepresidente, de 2009 a 2017, durante los mandatos de Barack Obama. En 1988 y en 2008 intentó postular a la presidencia, sin embargo en ambas ocasiones perdió las elecciones internas demócratas. Su desgastado paso por la política perjudicó su salud, ya que se le encontraron dos aneurismas, aunque afortunadamente lo operaron con éxito, pero sufrió una complicación, coágulos en los pulmones. Necesitó otra cirugía solo por eso, y siete meses de difícil recuperación en total. Para superar ese tiempo, solo se concentró en una cosa, recordar que había pasado por cosas mucho peores en su vida, pero nunca se imaginó que estaba a punto de sufrir otro duro golpe. Su hijo mayor, Vogue, quien seguía sus pasos en la política, murió a causa de un cáncer cerebral. Antes de irse, Vogue convenció a su padre de seguir luchando por llegar a la presidencia. Cuando Joe Biden pensó que volver a postular sería una locura, su primogénito lo sorprendió diciéndole, Papá, no entiendes nada, tienes que competir, yo quiero que compitas, el resto es historia. En 2020, Biden regresó a la contienda electoral y venció a Donald Trump, convirtiéndose a sus casi 78 años en el presidente electo de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Por aleje, sigue caminando a pesar de lo dura o difícil que sea a veces la vida. Tú eres fuerte y vencerás cualquier reto. Sé fuerte porque las cosas van a mejorar. Tal vez hay tormenta ahora, pero la lluvia no dura para siempre. ¿Crees que tienes o tuviste una vida dura? ¿Sabes quién más la tuvo? Casi todo el mundo. Hoy mismo levántate, sonríe y sigue adelante. ¿Qué esperas? Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará a tu vida. Comparte esta historia si te gustó y recuerda, nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño. ¿Qué les parece este compartir, este ejemplo de resiliencia de este presidente? Nos invita a la reflexión y así como nos dice quién no ha pasado por momentos difíciles o situaciones que han sido realmente desastrosas para la vida de cualquier ser humano. Bueno, pues la temática que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver mucho con lo que es enfermería, que se relaciona mucho con el trato digno, lo que es resiliencia, precisamente, que nos hace ser más fuertes y más humanas. Y vamos a tocar el aspecto importante que conlleva lo que es la enfermería, el humanismo, a través de nuestro trato, de nuestro trato humano. Pero para quienes se han sintonizado en este momento con nosotros, quiero hacerles un regalo porque creo que nos lo merecemos mucho. ¿Quiénes de ustedes han escuchado en los últimos años un cuento? A lo mejor cuando éramos pequeñas o a lo mejor ya nos corresponde contarle cuentos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Pero el día de hoy yo quiero regalarles un cuento que si ustedes se quedan hasta el final de la ponencia, van a tener la oportunidad de escuchar el desenlace de este cuento. Bueno, pues el cuento se trata de la bruja y el príncipe. Era hace una vez, en un reino, la existencia de un rey y tenía como hijo único a un príncipe. Al príncipe ya estaba en edad cazadera y bueno, le encantaba la cacería. Le encantaba la cacería y salía de manera muy frecuente con sus compañeros, con los caballeros que lo acompañaban a casa. Un día salieron a cazar. Claro, en todos los reinos existen reglas y una de las reglas importantes era que si alguien cruzaba los límites de su reino, iba a ser aprendido y por lo tanto se le daría muerte. En una de sus salidas de cacería, el príncipe y los caballeros empezaron a cazar y precisamente llegaron a los límites del reino. Cuando de repente el príncipe visualiza un siervo a lo lejos y sin considerar que estaba atravesando los límites del reino y pasaba al otro lado, sin pensarlo sucedió y cuando menos quiso ya estaba en el otro lado del reino. Inmediatamente fue aprendido el príncipe y llevado al reino con el rey, junto con los caballeros. Entonces el rey le dice, usted ha cometido una falta, ha cometido un error, por lo tanto usted merece la muerte. Entonces los caballeros angustiados dijeron, no, por favor, no, acuérdese, él es el príncipe de su reino vecino. Dijo, no, pero esas son las reglas. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad, una oportunidad para que él pueda sobrevivir. Pero va a tener 100 días para que usted pueda responder la siguiente pregunta. Y la pregunta era, ¿qué es lo que quieren las mujeres? El príncipe volteó y vio a sus demás compañeros, a sus caballeros, y se preguntaban uno a los otros, ¿qué es lo que quieren las mujeres? Y empezaron a dar respuesta entre ellos, y dijo el rey, esa no es la respuesta. Vaya, pero aquí los quiero el día 99, para el día 100, yo decirles si usted es libre o no. Entonces los dejó ir, y se dieron a la tarea de buscar dentro del reino, si alguien sabía qué es lo que querían las mujeres. Empezaron a buscar, convocaron en el pueblo, a ver quién lo sabía, y nadie lo sabía. Daban respuestas, eran otras, otras, y no encontraban la respuesta. Hasta, incluso fueron con el viejo del pueblo. Por lo regular, creen que el viejo es sabio, y no sabía tampoco qué es lo que serían las mujeres. Cuando de repente dicen, la bruja del pueblo, ella es la que sabe, ella, ella vive allá, a lo lejano, atrás de una colina. Fueron y la buscaron, efectivamente, la encontraron, y le dijeron, usted sabe qué es lo que quieren las mujeres, y la bruja responde, por supuesto que lo sé, por supuesto que lo sé. Bueno, entonces, dice, pero no lo diré, bajo una condición. ¿Cuál es esa condición? Casarme, casarme con el príncipe, dijo la bruja. Entonces, sorprendido, dijo el príncipe, ¿conmigo? ¿Acaso usted se quiere casar conmigo? ¿No quiere alguno de los compañeros, de los caballeros que están aquí presentes? No, yo quiero casarme con usted, con usted, el príncipe. Bueno, pues, hasta aquí vamos a dejar, la parte del cuento, para dar continuidad, a lo que es la ponencia. Este cuento tiene un inicio, un desarrollo, y un final. Vamos a continuar, con esta ponencia. Bien, vamos a empezar, por lo que es enfermería. Como todos sabemos, y todos conocemos, esta hermosa profesión, que nosotros elegimos, con amor, por vocación, por elección, por ese llamado, de los dioses, a realizar una acción, hermosa, que es la enfermería. Y, y mucho se ha hablado al respecto, de lo que es enfermería, que si es una ciencia, que si es un arte, pero lo que bien sabemos, que es una ciencia humana. Y esa ciencia humana, pues, nos permite, poder realizar, actividades, ayudar a personas, a satisfacer, esas necesidades básicas, cuando la persona, está enferma, o cuando, o cuando carece, de conocimientos, para poder cuidarse, o autocuidarse, o cuando, carece de esa habilidad, para poderlo realizar, o, incluso, de esa motivación. Entonces, enfermería, se encarga, de, de, tanto, de proporcionar cuidados, como, de poder también, educar, a la población, a los familiares, a la comunidad, para poder, lograr, tener la salud. Entonces, decimos, que el conocimiento, en la enfermería, surge de la experiencia humana, de la realidad. Para nosotros, poder ejercer, lo que es la enfermería, nosotros, requerimos, tener, pues, un cuerpo de conocimientos, tener, esas competencias, que nos permitan realizar, cada una de nuestras actividades, con conocimiento, con habilidad, con actitud, de servicio, de tener, en nuestro, en nuestro, en nuestro haber, todo aquello que vamos a proporcionar al otro, pero con conocimiento de causa, con conocimientos científicos, avalados, a través de alguna evidencia científica. Hay una teórica de la enfermería, Jim Watson, que decía, y afirmaba, que el cuidado humano, puede ser demostrado, y puesto en práctica, de una manera efectiva, pero solo, de manera interpersonal. ¿Cuándo nosotros, efectuamos el cuidado? Cuando lo hacemos, hacia con otra persona, entre las personas. Entre la parte teórica, que maneja, Watson, sobre el cuidado, ella habla, del proceso humano, intersubjetivo. Todo aquello, que existe, en la misma persona, lo que no se ve, pero que lo tiene, y que provoca, un sentido común, de la humanidad. Dice que la humanidad, de cada uno, se refleja en el otro. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo interactúo, con la otra persona, voy a vertir, lo que yo soy, como ser humano, lo que yo soy, como persona, lo que yo tengo, lo que son mis cualidades, mis características, mis valores, lo que me hace, única e irrepetible. pero, ¿qué creen? Que también, que también, entra, en acción, lo que es la otra persona, el próximo, o el prójimo, nuestro paciente, también, aquella persona, tiene un cúmulo, de, de características, un sistema, de creencias, que también, que también, influye, al interactuar, con la otra persona, de tal manera, que esa, interconexión, uno con el otro, hace precisamente, que cuando, la enfermera, realiza un plan, de cuidados, cuando tenemos, a nuestro paciente, con nosotros, al realizar un plan, de cuidados, y, y tiene por objetivo, lograr la salud, se logra precisamente, porque en su haber, aparte, de conocimientos, habilidades, y actitudes positivas, que tiene, tiene un objetivo, para lograr, y se logra precisamente, por eso, porque ese, ese vínculo, que se crea, a través, del trato, con el otro. Cuando hablamos, de humanismo, existen algunas, algunas, connotaciones, respecto a lo que es, humanismo, y me llama la atención, y quise rescatar, algunos, por ejemplo, cuidar, es ayudar, al otro a crecer, este sentido, humanista, cuando nosotros elegimos, estudiar, enfermería, nosotros, tenemos ese, desarrollar, ese sentido, humanitario, de querer, ayudar, y más cuando se dan, los primeros años, de vida, digo, de vida, cuando iniciamos, en la elección, de carrera, podemos decir, 15, 18 años, ese sentido, humanitario, que lo tenemos, lo tenemos muy desarrollado, y a flor de pie, entonces, cuando, el concepto, de cuidar, es ayudar, al otro a crecer, eso significa, que dentro, de mi persona, de mis valores, de mis cualidades, lo proyecto, también, hace con la otra persona, por eso, el cuidado, es un proceso humano, que solamente, se da, entre las personas, entre los seres humanos, hay una teórica, que se llama, Vera Regina, o algo, que dice, que cuidar, es una forma, de vivir, de ser, de expresarse, es una práctica, ética, y estética, ante el mundo, este concepto, que maneja, de cuidar, es una forma, de vivir, o de ser, o de expresarse, es algo, inherente, a lo que somos, como personas humanas, como seres humanos, y dice también, cuido de ti, porque quiero hacerlo, realmente, nosotros, cuando, tenemos a nuestro cargo, vamos a decir, seis, siete, hasta ocho pacientes, incluso, los turnos, que son, un poquito más, críticos, que es el turno, nocturno, en donde solamente, no solamente, atienden, seis pacientes, siete, incluso, llegan a atender, hasta diez, o hasta quince pacientes, en los servicios, de urgencias, cuido de ti, porque quiero hacerlo, dentro de ti, ese sentido, humanitario, te permite, proporcionar, todos esos cuidados, que tú eres capaz de hacer, de tal manera, que en el cuidado, en el cuidado, hay una relación, de vínculo, entre uno, y otro ser humano, definitivamente, solamente, solamente se da, entre los seres humanos, existe un, una, un, un autor, Félix Castro, que hizo una de sus publicaciones, en este, en este mismo año, y habla, y apuña un término, muy interesante, y muy de acuerdo, a lo que es, ahora que estamos viviendo, este tiempo difícil, que es la pandemia, que es, el humanismo clínico, él, él habla, sobre este humanismo clínico, y dice, que el acompañamiento, pues no solamente, se centra, en el quehacer, del médico, y de la enfermera, pues, sino, en todo el personal, y ahora lo hemos visto, actualmente, que, que todo el personal, de salud, está involucrado, en el, en el, en el contacto, del paciente, en los cuales, lo apoyan, y pues lo acompañan, a todo lo largo, de la enfermedad, puesto que está presente, en, en este, en este momento, y en todos los tiempos, pero que se ha visualizado, un poquito más, en este tiempo, de tal manera, que están participando, todos los, trabajadores de la salud, por ejemplo, los administradores, los químicos, los laboratoristas, los técnicos, los radiólogos, en, en los terapeutas, el personal de limpieza, higiene, que también participa, de manera muy activa, junto con el personal, de conservación, los nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales, asistentes médicos, y todo el personal, que está involucrado, en este acompañamiento, que se le está haciendo, a los pacientes, y quise hacer, mención especial, de cada uno, de los trabajadores, de la salud, porque mano a mano, han estado, al frente, del cuidado, de nuestros pacientes, en este momento, tan difícil, que estamos viviendo, en la pandemia, de tal manera, que, que Félix Castro, acuña este término, de humanismo clínico, precisamente, porque tienen, esa, esa interacción, y ese acompañamiento, de nuestros pacientes, que estamos atendiendo, actualmente. Y se dice, que todos, todos, todos nosotros, somos personas humanas, acompañando, a personas humanas, en un proceso, de enfermedad. En, en la actualidad, dijimos, que en el 2020, era el año, de la, de la enfermería, y, pensamos, que estaba, que todos los ojos, del mundo, iban a visualizar, nuestra enfermería. Efectivamente, nos han visualizado, y han visto, el trabajo, tan importante, y tan interesante, y tan relevante, que se está realizando, actualmente. Y es, precisamente, de ese acompañamiento, de personas humanas, en ese proceso, de enfermedad. Bien, vamos, a, a tocar el tema, de lo que es, resiliencia. Resiliencia, se habla mucho, de este término, en, así como lo comento, en los últimos tiempos, se ha hablado bastante, de este término, pero yo quisiera, puntualizar, mucho, porque, de este, de este tema, versa, la ponencia, porque, dije, enfermería, más fuerte, más humana. Gotter, escribió, y dijo, que la resiliencia, es la capacidad, de recuperarse, de la adversidad, frente a una situación, traumática, una pérdida, o una catástrofe, saliendo, fortalecidos, con mayores recursos, competencias, y conexión, emocional. Cuando decimos, situaciones, traumáticas, o, o una pérdida, una catástrofe, podemos recordar, incluso, los sismos, que han, eh, azotado, a nuestro México, eh, la pandemia, que actualmente, está, causando, muchos estragos, pero, esta, capacidad, que tenemos, los seres humanos, de recuperarnos, ante esta adversidad, está presente, y sobre todo, tener, tener la capacidad, capacidad, de salir fortalecidos, con mayores recursos, que van a ser, ya, parte, de nuestro equipaje, como personas, como seres humanos, y con esa conexión, emocional, que nos, hace ser, más sensibles, al dolor, que nos, hace ser, más, empáticos, con el otro, y lo vemos, con la respuesta, que están teniendo, nuestras compañeras, y nuestros compañeros, enfermeras, y enfermeros, y profesionales, que se han incorporado, a los equipos, de respuesta, para poder hacer frente, a esta pandemia. Hay otro, hay otra definición, que maneja, la Real Academia Española, y lo menciona, que es la capacidad, de asumir, con flexibilidad, situaciones límites, y sobreponerse a ellas. Esos dos conceptos, mencionan muy bien, lo que es resiliencia. Pero, ¿cuándo se activa, esta resiliencia? Pues se activa, precisamente, ante el sufrimiento, ante la presencia, de situaciones, que pueden ser, traumáticas, como lo que estamos, viviendo actualmente, y le encontramos, a estas situaciones, un sentido, al sufrimiento, a lo que están viviendo, todas las personas, por eso les comentaba, nos volvemos, empáticos, ante la situación, que están viviendo. Cuando nos dimos cuenta, que existía, saturación, en los hospitales, cuando, saben, que hace falta, mucho personal, de salud, en los hospitales, han tomado, muchos compañeros, y compañeras enfermeras, de trasladarse, a las ciudades, en donde, saben, y conocen, que existe, la necesidad, de personal, de la salud, para poder, acompañarlos, ese acompañamiento, cálido, y humano, se fortalece, a través, de esas redes, de comunicación, entre las, en este caso, entre los gremios, pero también, se puede fortalecer, a través, de una red de amigos, o con figuras, significativas, en con quien, se pueda confiar, de tal manera, que la resiliencia, se activa, ante situaciones, catastróficas, o ante el sufrimiento, ahí es donde, se activa, nuestra resiliencia, nuestra capacidad, porque existe, en nosotros, muy bien, hasta aquí, vamos a dejarle, una parte, de nuestra ponencia, para darle, continuidad, a nuestro cuento, bueno, cuando la bruja, dijo, que ella, si sabía, que es lo que quieren, las mujeres, se trasladan, ya iban, en el día, 99, y se trasladan, al reino, y le dicen, aquí está, la persona, rey, que le va a decir, qué es lo que quieren, las mujeres, la bruja, se acerca, al rey, y de manera, muy quedito, le dice al oído, lo que quieren, las mujeres, el rey, se queda sorprendido, agradablemente, y dice, efectivamente, eso es, lo que quieren, las mujeres, de tal manera, usted es libre, deja en libertad al príncipe, pues todos muy gustosos, se retiran del reino, y el príncipe, como todo un caballero, dice, yo prometí casarme, y me casaré. Se hacen todos los preparativos, de la boda, de tal manera, que le compran, un hermoso, un hermoso, vestido blanco, a la bruja, y llega el día, de la boda. Entonces, se presenta, la bruja, vestida de blanco, dicen, que no hay novia feas, pero, la bruja, sí estaba fea, no sé, nos pudieron hacer milagros, pero bueno, la bruja, estaba feita, total, se hizo el acontecimiento, ofrecieron, un gran banquete, para todos, invitaron a todo el pueblo, y todos asistieron a la boda. Una vez, todo el mundo había mucha comida, pero de repente, que se llega, se llega la noche, y, se van, a la alcoba nocial. la bruja, como toda una mujer, le dice, permíteme mi amor, deja ponerme cómoda, y se va, se quita su vestido de novia, y de repente, vamos a continuar, vamos a continuar con la tecnología. Bien, pues entonces, ya estamos muy, ya estamos muy resilientes todos, ya, ya aclaramos lo que era, enfermería, como una ciencia humana, ya dijimos, lo que es, humanismo, esa capacidad que tiene el ser humano, de poder dar lo que somos, lo que tenemos, vertimos, nuestros, nuestras cualidades, nuestras potencialidades, nuestras características, que nos hacen, únicos y repetibles, en el cuidado, con nuestros pacientes, con el prójimo, y con el próximo, y resiliencia, pues ya dijimos, que es la capacidad, de salir avante, ante situaciones, catastróficas, y de manera, fortalecidos, y con una conexión, emocional importante, pero, ¿cómo podemos, cómo desarrollamos, o mantenemos, la resiliencia? Bueno, pues podemos, mantenerla, o desarrollarla, demostrando afecto, ternura, y preocupación, por los demás, por los niños, por los miembros, de nuestra familia, por nuestros pacientes, por nuestros vecinos, por lo demás, por las demás personas, demostrando ese afecto, y esa ternura, y esa ternura. También, disponiendo, disponiendo, de apoyo externo, nosotros, tenemos, esa gran fortaleza, cuando formamos, parte de alguna institución, de alguna escuela, de, de alguna, de alguna institución, de salud, de alguna congregación, religiosa, de nuestros profesores, incluso ahora, que tenemos la oportunidad, de comunicarnos, a través, de una plataforma, del otro lado, tenemos, a nuestros compañeros, nuestros amigos, pero también, de nuestros profesores, entonces, tenemos también, ese apoyo, y por qué no decirlo, también, de nuestros, de nuestros familiares, también podemos, activarla, y manteniendonos resilientes, manteniendonos activos, ahora que estamos, la mayor parte, en casa, por la situación, de la pandemia, manteniendonos activos, con muchísimas actividades, pero también, siendo reflexivos, y sabiendo, cómo, comportarnos, en este entorno, y de la gran responsabilidad, que tenemos, el gobierno, de mantener en casa, en este momento, cumpliendo, con nuestras actividades, propias, porque quienes están, también, realizando tareas, en casa, también, potencializando, y utilizando, las capacidades intelectuales, frente a cualquier adversidad, nosotros, reconocernos, de que somos personas, con gran capacidad, intelectual, somos personas, con muchísimas cualidades, y podemos hacer uso, de ellas, también impulsando, esa cohesión, familiar, estableciendo, nuestros roles, respetando, nuestros roles, las jerarquías, estableciendo, también, límites, haciendo, esa diferenciación, de los subsistemas, qué rol estoy jugando, dentro de mi familia, qué es lo que me está, correspondiendo hacer, y tomar responsabilidad, al respecto, pero también, cómo podemos potenciar, esa resiliencia, individual, cómo hacerla mayor, cómo hacerla, que esto, esto crezca, y que, que finalmente, esto nos ayuda, y nos puede servir, pues fomentando, el autocuidado, fomentando, el autocuidado, y recuerden, sabiendo, y saben, que el autocuidado, pues son, todas esas, acciones, intencionadas, que realiza, la misma persona, para estar bien, y cuáles son, comer sano, establecer, establecer, formas de alimentarnos, de manera sana, establecer rutinas, de ejercicio, que nos ayude, a estar cada vez mejor, si sabemos, que el sedentarismo, nos puede causar problemas, pues tenemos, que establecer, rutinas de ejercicio, que ahora el acceso, es cada vez, cada vez más fácil, para poder prevenir, todo tipo de enfermedades, que están, a la orden del día, controlando, el consumo del alcohol, muchas personas, que ahora han estado, con, con las situaciones, del cierro, han fomentado, el consumo del, del alcohol, situación, que cada vez, se está yendo, cada vez más crítica, porque, la influencia, a través de los medios, de comunicación, es, es bastante, otra de las cosas, que sí, podemos, que sí podemos, potenciar, esa resiliencia, es, incorporando, la comunicación, digital, ya, la hemos incorporado, desde hace mucho tiempo, pero, ahora, se está haciendo, de manera, más humanizada, recuerden, que los medios, de comunicación, esta comunicación, digital, debe más, acercar, acercar, a las personas, dicen, eh, anteriormente, se creía, que la digitalización, nos estaba, alejando, con los cercanos, y que sí, acerca a los lejanos, entonces, hay que humanizarla, porque a través, de la, de la, de la, comunicación digital, podemos acercarnos, cada vez más, a los lejanos, y establecer, esa comunicación, cálida, esa comunicación, humana, actualmente, es un gusto, ver, como los adultos, mayores, se conectan, con sus familiares, lejanos, y que pueden verse, de manera directa, y bueno, pues la comunicación, también, digital, se, se establece, en formas de trabajo, hay quienes, desde que, se presentó la pandemia, han estado trabajando, en casa, de tal manera, que ha sido, bueno, pues, que ha facilitado, también, el trabajo, y bueno, pues, podernos relacionar, con nuestro entorno, de alguna u otra manera, para no, sentirnos tan solos, sino, acercarnos, cada vez más, a través, de esta comunicación, digital, podemos también, potenciar, esta resiliencia, aumentando, la generosidad, y el, el altruismo, por supuesto, que podemos realizar, actividades, en donde nosotros, podemos ser, generosos, con el otro, a realizar, actividades, múltiples, de manera altruista, lo podemos hacer, también, incrementando, pues, la cooperación, y la ayuda, y por qué no, aumentando la creatividad, hay personas, que ahora, con este tiempo, han utilizado, y han optimizado, su tiempo, creando, con las manos, con el pensamiento, hay personas, que hacen magia, que, que tienen esa habilidad, tan desarrollada, para, para crear, a través, de ese tiempo, y lo, y lo han optimizado, y lo han desarrollado, muchísimo, hay quienes dicen, nunca pensé, yo poder tener, esta capacidad, de realizar, tantas cosas, bueno, pues, son, son de las partes, que, que, sí podemos realizar, y tener tiempo, también, para la, para la introspección, cuántas veces, nos damos, no nos habíamos dado, tiempo, por lo, por lo rapidez, que, por la rapidez, que vivimos, nuestra vida, para tener, esa oportunidad, de echarnos, un clavado, hacia nosotros mismos, y darnos cuenta, de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que queremos, de lo que deseamos, esa introspección, que nos ayuda, a ser cada vez, mejor, porque es una oportunidad, óptima, para conocernos, a nosotros mismos, y que mejor, que realizándolo, nosotros, en estos espacios, que nos damos, esa, esa oportunidad, de hacerlo, bien, pues, a manera de conclusión, yo quiero, quiero decirles, que, que este tema, para mí, fue, de lo más hermoso, porque, tenemos esa, oportunidad, de podernos, poder recordar, de lo que es, la esencia propia, de la enfermería, de por qué elegimos, esta profesión, tan hermosa, y que está sustentada, precisamente, en el humanismo, y que enfermería, enfermería, ha sido una gran oportunidad, para, para sacar, ese potencial resiliente, que, de lo que nosotros, somos, por eso, decimos, que la enfermería, es una ciencia humana, realizada, por personas humanas, por personas, que elegimos, realizar, esta labor importante, porque, dentro, de nuestro equipaje, dentro, de nuestras características, características propias, que me hacen, única, irrepetible, es el sentido humano, es el sentido, generoso, de ayudar, de hacer, esta, esta ciencia, cada vez, más humana posible, por eso, es que lo dije, desde el principio, enfermería, más fuerte, más humana, y por qué no decirlo, la resiliencia, está ligada, al desarrollo, y al crecimiento humano, entre más resilientes, seamos, más mostramos, esa parte humana, de lo que nosotros somos, enfermería, somos un gremio, que siempre nos gusta innovar, somos un gremio, que siempre nos gusta soñar, que diseñamos un futuro, pero un futuro, prometedor, un futuro, en donde nos visualizamos, cada vez, más humanos, más contentos, más unidos, entonces, hice una contracción, de diseñar y soñar, por eso puse, diseñemos el futuro, pero actuando, actuando ahora, actuando ahorita, que nosotros podemos hacer las cosas, porque tenemos esa capacidad importante, de realizarlas, porque tenemos, dentro de nosotros, toda, toda esa potencialidad, para explotarla, y se muestra, y se muestra en cada momento, haciendo uso, en este momento, de la tecnología, en donde yo tengo la oportunidad, de poder estar con ustedes, a través del tiempo, a través de la distancia, a través de este momento, que para nosotros puede ser aquí, una hora, y en otro espacio, puede ser otra hora, sin embargo, nos une, el mismo sentido, de querer aprender, de querer compartir, de poder, querer conocer un poquito más, para tener, y estar mejor equipada, para poder compartir, y ayudar al otro, entonces, disoñemos, disoñemos ese futuro, pero actuando ahora, actuando ahora, que nos corresponde hacerlo, bien, el desenlace, el desenlace del cuento, cuando, la bruja, aparece, después, de que le dijo al príncipe, deja ponerme cómoda, cuando aparece, la bruja dice, el príncipe, queda, sorprendido, al ver, aquella, hermosa mujer, la bruja, había desaparecido, completamente, aparece una hermosa mujer, entonces, el príncipe, le dice, es que eres tú, sí, yo, soy tu esposa, pero, cómo pasó, te convertiste, en una mujer, hermosa, sí, hace años, yo tuve una maldición, esta maldición, me dijeron, vas a ser, la mitad bruja, y la mitad, una mujer hermosa, así como me es, hermosa, entonces, como mi esposo que eres, quiero que me digas, cómo me quieres ver, hermosa de día, o hermosa de noche, bruja de día, o bruja de noche, Entonces, yo les preguntaría a todos ustedes, ¿qué creen lo que contestó el príncipe? ¿Qué elegiría? ¿Hermosa de día o hermosa de noche? ¿Bruja de día o bruja de noche? Bueno, ya no los voy a hacer pensar tanto. El príncipe contestó, elígelo tú mi amor. Entonces, cuando eso escuchó, dijo, tú sí sabes realmente lo que queremos las mujeres. En premio, en premio a esa respuesta, seré siempre bella para ti. Y en ese momento se rompió el hechizo y siempre, siempre fue bella para el príncipe. De tal manera que el príncipe supo y la tuvo bella por siempre, el príncipe supo que es lo que realmente queremos las mujeres. Ser soberanas de nuestro propio destino es lo que queremos las mujeres. Y precisamente, enlazando este final hermoso de ser soberanas de nuestro propio destino, yo las invito y los invito a ser soberanos de nuestro propio destino, ser soberanos de nuestra enfermería, hacerla cada vez más fuerte, más humana, siendo resilientes y utilizando siempre el humanismo como estandarte. Muchas, muchas gracias por esta atención que me han puesto. Estoy con toda la disposición para que ustedes me puedan hacer cualquier participación, cualquier comentario, cualquier pregunta. Un tema realmente emotivo e interesante, ya que los profesionales de la salud hemos estado expuestos a todo este tipo de problemas. Y bueno, también dicho y explicado por la doctora Yesenia, a quien agradezco mucho. Gracias, doctora Yesenia. Bueno, felicitaciones, felicitaciones, la verdad nos tuvo todo el tiempo, ¿se escucha? Estuvimos, ¿y cuál será el final del cuento? Todos estuvimos, ¿y cuál será la respuesta? Y eso es algo maravilloso, porque si algo debe de tener la enfermera, y la enfermera que investiga es ser muy curiosa. Esa es otra característica que también tenemos, la curiosidad. Y bueno, y ahorita nos ha invitado, ¿verdad?, a que sintamos cada uno de nosotros esa fuerza que tenemos en nuestro interior. Esa fuerza que es mucho más fuerte que cualquier obstáculo que nos pueda poner la vida. De verdad, fue una reflexión muy buena, muy maravillosa. Y bueno, también vivamos para que nuestra presencia se note. Perdón, para que nuestra ausencia se note. Vamos a vivir para eso, ¿verdad? Es importante que la... Ay, ¿por qué no está aquí? Quiere decir que somos importantes, ¿verdad? Cuando no estamos, es que se están dando cuenta de que somos valiosos también. Valoremos todo lo que hacemos. Y la reflexión fue muy interesante. Cómo nos llevaste a lo largo de tu ponencia fue excelente. Y bueno, bien vale la pena, ¿verdad? Que todos, todos sigamos creciendo, mejorando, impulsándonos. Y la fuerza está en nosotros, en cada uno de nosotros. Gracias, doctora. Muchas gracias. Maravillosa ponencia. Le felicito enormemente. Y no nada más una servidora. Todo el staff de aquí. Y está ahora sí que rebosante de felicitaciones acá en el... En los mensajes hacia usted. Disculpe, presidente. Gracias, Lupita. Un poco mal de la garganta. Pasamos a las preguntas y comentarios con las licenciadas Lupita y Pati, por favor. Bien, Pati, ¿quieres hacer una pregunta lista por ahí? Sí. La compañera Julia Torres Bravo nos le hace la pregunta, doctora Yesenia, ¿cómo se puede ser resiliente cuando un familiar es nuestro paciente? Hace un momentito lo comenté. Cuando nosotros tenemos a nuestro cuidado, en este caso, una persona con enfermedad, en desequilibrio biopsico, social, físico, psicológico, emocional, hasta espiritual, ¿cómo se puede ser resiliente? Hay muchas estratégicas. La capacidad de resiliencia la tiene cada ser humano y crece ante una adversidad, ante el dolor. Nos hacemos empáticos. Si nuestra compañera, por supuesto, que tiene esa capacidad de empatía, de poder sostener de alguna manera el sentir de la otra persona, pero precisamente lo que la hace fuerte es el sentido humano de ella. Porque ella ya está equipada con un cúmulo de características que la hace ser humana, humana. Es cierto que nosotros tomamos todos esos valores y esos principios de nuestra familia. Lo aprendimos en nuestro seno familiar y se fueron fortaleciendo a través de nuestra formación, incluso profesional, con nuestros compañeros. Pero nace realmente de todas esas herramientas que vamos acumulando a través de los años. Pero básicamente lo tomamos de nuestra familia, de lo que nos fortalece como seres humanos. Eso es ser resiliente. El apoyo, incluso que tenemos con nuestros demás compañeros, nos hacemos fuertes. Y la prueba la puede tener ella, nuestra compañera, porque forma parte de un núcleo, de una institución, de un grupo de amigos. Y precisamente nos hacemos fuertes también con el otro, porque tenemos esos apoyos externos que nos ayudan a ser fuertes también. Somos fuertes, pero también nos hace fuertes los demás. Porque no somos solos. Recuerden que el hombre es gregario por naturaleza. Y aprendemos siempre del otro. Nos fortalecemos del otro. Gracias, maestra. Sin duda, hay muchísimas felicitaciones, doctora Yesenia. Además, contentas por el cuento, pero las felicitaciones y también de lo que estamos recibiendo aquí es, nos hace mucha falta recibir este tipo de reforzamiento. Nos ayuda a saber que no estamos solas, que podemos seguir adelante, que esta parte que mencionas de la fuerza que está interna, que es innata, muchas veces los miedos no nos dejan ver de todo lo que somos capaces. Y esa capacidad interna que hay en cada una de las enfermeras que son tan valiosas, enfermeras y enfermeros, hace falta tener un poco de confianza en nosotros mismos para dejarla salir, para dejarla actuar, para dejar que ella sea la que aún siendo un paciente familiar, el que tenemos enfrente, podamos salir adelante como la enfermera. En ese momento que no nos quiebre la sensación del dolor de la familia que está sufriendo, sino sale en ti ese otro rol de la enfermera responsable en los zapatos del conocimiento, de la responsabilidad y del amor. Entonces, esas son de las cosas que recibimos de lo que la gente le agrada. De verdad, yo creo que todo el staff estamos contentas y agradecidas de que la gente se dé este momento, porque aunque parece que se lo quita otra cosa, pero igual se lo gastaría bañando el perro, acomodando ropa. ¿Por qué no te lo regalas de esta forma, con un cuento, sabiendo lo fuerte que eres, que a pesar de circunstancias difíciles en tu trabajo, en este tiempo tan complicado, tan complicado, porque además regresas a casa y te esperan para seguir haciéndolo. Mencionó la doctora algo muy importante. Hay que saber cuidarnos también. Es parte de la resiliencia. O sea, eres valiosa y tienes que darte ese valor cuidándote. Cómo te nutres, cómo descansas, ¿no? Cómo alimentas no solo el cuerpo, sino el arma, el espíritu, esa parte espiritual que tanto tienen las enfermeras. De verdad, gracias. Son muchas, muchas las felicitaciones. Bueno, ahí está. Sí, quisiera comentar sobre, en el chat, la compañera Lizbeth Ramírez hace un comentario sobre, soy enfermera quirúrgica desde el mes de marzo del 2020. Comenzó a subir a pisos, a brindar cuidados de enfermería. Sin embargo, esto me ha sobrepasado, pues nos asignan hasta nueve pacientes. De ellos, pacientes intubados, conscientes, cada uno con sus necesidades propias. Y me queda la angustia de no poder dar lo que cada uno necesita. Por ejemplo, ayudarlo a comer. Lo traigo día a día, pero hay veces que me vence. Sí, pues. Sí, Pati. Yo quiero felicitar a Lizbeth. Es una realidad. Es una realidad lo que dice Lizbeth hace un momentito. Yo lo comenté. Uno de los turnos más golpeados casi siempre es el turno nocturno. Y por indicador podemos decir que les toca seis pacientes, siete pacientes. Pero terminado el turno nos damos cuenta que van saliendo con diez, once y hasta quince pacientes en algunas ocasiones. Por supuesto que no demeritamos el esfuerzo enorme que tiene, pero sí es una impotencia tan grande que se siente cuando se pretende hacer y dar todos los cuidados y humanamente su fuerza no se lo permite. Sin embargo, yo te felicito muchísimo porque yo sé que al finalizar tu turno y aunque llegas casi muerta a casa, te queda la satisfacción personal que pusiste tu mayor esfuerzo. Lo mejor que tú tienes como persona y seguramente eso no lo va a compensar un cheque, no lo va a compensar los estímulos extras que te puedan dar, pero te queda ese sentido humano y eso te hace ser grande. Muchas gracias, Lissbeth, por ser una enfermera tan entregada. Gracias, maestra Yesenia. Sí, en realidad ahorita en los servicios hay mucha carencia de personal. Muchas que tuvieron que desplazarse a sus hogares porque ya tenían algún padecimiento crónico o algún problema. Muchas que desgraciadamente han sucumbido antes de la pandemia. Y el otro grave problema que estamos viviendo en enfermería, que no hay suficientes enfermeras, no más hay. La formación en enfermería, en vez de crecer la matrícula, va hacia abajo. Nos llaman más otras carreras, otras profesiones. Algo está pasando, pero hay pocas enfermeras. No hemos logrado un indicador deseable para nuestro país de enfermería. Y luego con esta situación, con esta crisis de que no hay enfermeras, no hay. Alguien decía, si te toca que te atupe una enfermera, darte por bien servido, porque a veces estás atendiendo personajes que no son enfermeras, pero que están haciendo su mejor esfuerzo en ese momento. No alcanzamos, no alcanzamos. De ahí que doblemente, como acaba de decir la doctora Yesenia, para esta enfermera, ¿verdad? Que está dando todo para sacar adelante a los pacientes que tiene azúcar. Y entendemos tus miedos, ¿sí? ¿Cómo no? Lo entendemos. Y Lupita lo mencionaba hace unos momentos, y me hiciste recordar esa frase que una vez me mandaron de Flores Nightingale. ¿Cuán poco puedes hacer bajo el espíritu del miedo? Flores Nightingale. Y es ese temor equivocarnos. Pero también hay otro muy importante. Dice que en la vida hay algo peor que el fracaso. Y ¿saben qué? Es no haber intentado nada. A veces tenemos, así es, tenemos que luchar, que intentar nuevas cosas, que pedir, no sé. Lo importante es buscar más oportunidades. Y bueno, felicitaciones a todo este staff que está aquí. Felicitaciones a la doctora Yesenia, que nos ha impulsado tan brillantes reflexiones. Y bueno, el equipo que está con nosotros, maravilloso. Y el público que nos sigue. Así es, la empatía. No hemos dejado de decir en cada sesión que la empatía con enfermería en estos tiempos, y siempre ha sido importante en estos tiempos como nunca, empatía con enfermería. Porque cada turno y cada enfermera es una historia. Y son dos cosas, Lupita. Es la empatía, pero también hay que luchar. Luchar por tener el suficiente personal, los suficientes recursos. Sí, claro. Todo. Es un ir esforzo. Ojalá que en este 2020 que se dijo, bueno, se nombró como año de la enfermería y la partería, y se prolongó y se va a hacer esto hasta junio. Ya hubo una extensión de este reconocimiento y festividad, porque, bueno, todas lo sabemos, no se ha podido decir, aquí están los aplausos y los festejos formales. Pero ojalá que ello también nos permita ir logrando que estos números, estas cifras sean más favorables para la profesión. El número de pacientes, los índices, las enfermeras por paciente en nuestro país, en fin, y en el mundo, ¿no? Así es. Tenemos que promocionar la profesión de enfermería. Hay que promocionar que estudien más. Profesionar y también. Promocionar porque no quieren entrar, no sé por qué. Así es, pero además luchar porque las escuelas, verdaderamente tengan un compromiso y una probidad social en su grupo de maestros. Eso es muy importante. Así es. Pasaremos a... Muchas, muchas felicitaciones. Así que siempre hay para... Y un agradecimiento enorme. Pasamos con Jenny para que nos comparta de dónde nos acompañan esta tarde. Jenny, por favor. Sí, hola, Amparo. Doctora Yesenia, muchas gracias por este apoyo, ¿verdad? Que siempre lo hemos tenido con usted. Y que pues todos quedamos encantados, ¿verdad? Desde el inicio del cuento, ahí nos tiene. ¿Verdad? Acabando. Pero igual comunicarles, pues que sí tuvimos asistencia de la Ciudad de México, de Celaya, Guanajuato, León, Guanajuato, Ciudad Valle, San Luis Potosí, de Tabasco, Tampico, Tamaulipas, Tuzca, Gutiérrez, de Chiapas, Toluca, de Mérida, Yucatán, de Durango, de Puebla, de Tondalá, Jalisco, Villahermosa. Y por supuesto, pues de Nayarit, ¿verdad? Que no podían faltar, pero también nos hacen el escrito de las instituciones que nos, pues del personal, ¿verdad? Que está participando con nosotros, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Hospital General de Zona de Tepeji del Río, del Hospital Regional 1 de Octubre, del Hospital General de México, y personal también de primer nivel que nos acompaña. Verdad que ya, este, no nada más es el, el área quirúrgica que así nos, nos etiquetamos, ¿verdad? Pero nos acompaña también personal en formación pasantes del Servicio Social de Saltillo, del Hospital General de Zona Número 51, Gómez Palacios, del Hospital General de Zona de Iztapalpa, Iztapalpa, perdón. Y del Hospital General de Zona Número 2, del Hospital Regional de Huejutla, y del Hospital del Niño, no nos pusieron de dónde, ¿verdad? Pero, este, pues, bueno, no lo identifico de qué localidad será, y, pues, obviamente, el Hospital General de Tepi, que nos están acompañando, ¿verdad? Entonces, nos sentimos gratos, tuvimos una asistencia de 295 con una permanencia constante, la verdad que los atrapó, yo no sé si fue el cuento, ¿verdad? La verdad que nos dijo el desenlace hasta el final, ¿verdad? Pero, este, sí, tuvimos una, una buena permanencia en toda la, en toda la ponencia. Así es que muchísimas gracias, doctora, y esperemos que los demás participantes, pues, sigan aprovechando estas oportunidades que se nos está dando, ¿verdad?, de capacitación. Es todo, Amparo. Gracias, Jenny. Sí, ¿algún otro comentario de nuestros panelistas? Bueno, pues, nada, continuar esta, esta parte, nos quedamos con eso tan interesante de, de esa libertad, que es lo que las mujeres queremos, esa libertad, ese respeto para ser las que queremos ser. No nos gusta sentirnos limitadas, porque hay mucho para dar, hay mucho. Entonces, hay muchas reflexiones ahí, nos quedamos con, con, con esto, eso es lo que, lo que, lo que más atrapa. Bueno, cuando hay admiración mutua, estas, esos vínculos y esas parejas son para mucho rato, ¿no? Muchas gracias, Lupita. Entonces, el príncipe encontró cosas que admirar ahí. No era solo lo que hicieron, ¿no? Desde luego que no. Bueno. Gracias, muchas gracias. Pues, si no, nos queda otro comentario, les agradezco. Lupita, ¿ibas a hablar, perdón? Sí, este, pues, yo hacerles la, la invitación a nuestros futuros eventos, ¿me permiten? Claro. Y esperemos que la doctora Yesenia, por ahí le vamos a hacer una atenta invitación también. Sí. Por supuesto. Bueno, pues, este, voy a compartir. Bueno, este, ¿se alcanza a ver? No, no sé, no sé. No me digas. Ya, listo, ya se ve. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, pues, haciéndole la atenta invitación a nuestro cuarto congreso internacional y veinte nacional de enfermería quirúrgica en la ciudad de Durango. Tenemos tres interesantes módulos, enfermería quirúrgica de práctica avanzada y prevencionista, porque en la actualidad es la prevención, la prevención en todo. El primer módulo va enfocado a ello, enfermería quirúrgica desde el enfoque de la ciencia, la tecnología y la sociedad como segundo módulo. Tercer módulo, enfermería quirúrgica como agente humanitario y agente moral ante el cuidado del medio ambiente. Va a haber simposium, talleres, cursos transforo y concurso de fotografía, de cartel científico, cursos transcongreso. Y bueno, también tendremos convivios, mucho de social, de conocer si esta es la meca del cine mexicano de Durango, ¿verdad? Van a poder disfrutar de estos brillantes sets. Así que les esperamos en Durango, octubre del dos mil veintiuno. Y bueno, aprovecho también para la sesión próxima que tendremos acá en Nayarit, sí, el colegio de Nayarit sobre la investigación en enfermería como competencia profesional. ¿Qué nos puede decir ahí, Amparito? A ver, con el doctor Manuel Antonio López Cisneros. Así es, nos hace el favor de acompañarnos el doctor Manuel Antonio López Cisneros, pero tanto la doctora Yesenia y el doctor tienen un currículum que lo tengo que hacer pequeñito para que medio alcanzar, porque si no ella no alcanzaría a dar la ponencia. Igual el doctor tiene un currículum impresionante. Bueno, pues aquí les esperamos. Igual, sí, les esperamos. Tienen una enorme sorpresa con nosotros. En el próximo martes, la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica les espera con una ponencia exclusiva para ustedes. Vamos a ver la importancia de la certificación. Muchísimas gracias. Si hay algo más que comentar. Yo creo que no. Damos las gracias y esperamos vernos el próximo martes, primeramente Dios. Las abrazo con el alma a todas. Muchas gracias. Les esperamos martes 19 horas, por favor. Todos son bienvenidos, ya saben. Gracias. Muchas gracias. Dudas a los correos cenac.2018.gmail.com Y se estuvo poniendo en la red. Cualquier duda sobre constancias o algo, están ahí los datos. Los esperamos. Bien, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.